Ya estamos aquí con el ingeniero Roberto Centeno, director del Sistema Integral de Aseo Público de León, el Servicio de Limpia de León, que es una ciudad de millón y medio de habitantes, ya no es decir cualquier cosa en esta materia. Roberto, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias, un gusto, Arnoldo. Un saludo, un gusto estar aquí. Más complejo León ahora que antes. Tú no habías estado en esta área, habías estado en otras de la administración. Sí, sí me ha tocado pasar ya anteriormente por la administración. Bueno, ahora nos toca estar en esta encomienda en el Sistema Integral de Aseo Público. Es un área importante, interesante, una población de un millón seiscientos mil habitantes, mil trescientas colonias. Ha ido creciendo esto. Nos corresponde darle seguimiento a los títulos concesión. Hay que comentar que nosotros tenemos en el municipio concesionada la recolección y también el confinamiento está concesionado. Te voy a hacer la pregunta más complicada del mundo porque es hipotética. Si a ti te hubiera tocado estar cuando se concesionó, ¿tú hubieras opinado que era conveniente ya dar ese paso en León o se podía seguir con el viejo modelo? Me parece ser que sí, porque la concesión ha conllevado un mejoramiento en las rutas, el equipamiento, el control de las mismas, todas las unidades con GPS. En tiempo real lo estamos monitoreando. Pero le cuesta más a la ciudad. Sí le cuesta más. Tenemos carga trasera con compactación, vehículos en muchas mejores condiciones técnicas para poder hacer una recolección más amplia, con volúmenes mayores. Esto hace que sea conveniente para cualquier ciudad, con un crecimiento como el que tiene León, de más del tres por ciento, buscar siempre una mejora en los servicios. Tal vez la extensión del título concesión pareció excesiva, 20 años, el relleno sanitario lo tenemos por 15. Respondiendo a tu pregunta, yo lo hubiera hecho por un tiempo más corto, con revisiones más puntuales del mismo, porque el título de concesión nos ata a muchos acuerdos que se plasman en un título, en un contrato, y que se tienen que cumplir. Hacer una modificación a un título, un adendum, pues implica también mucho trabajo. Y ya cuestiones legales, porque también el concesionario puede defenderse. Es correcto. Y ahorita, sin embargo, pues a pesar de que se dio el título y se dio por 20 años, pues estamos en algunos procesos legales que se han generado a partir de que se le dio el fallo a las empresas que se les dio. A ver, déjame preguntarte varias cosas. Las 1.300 colones, hoy, ¿cómo responde la gente de León? Digo, ¿hay menos quejas? ¿Tú sientes que hay mayor satisfacción con el servicio? No obstante que, antes era diario y ahora es terciado, ¿esto se logró superar? Sí, nosotros tenemos la encuesta más reciente, que la empresa de Galval nos acaba de terminar de entregar hace unos 8 o 10 días, nos habla de un grado muy alto de satisfacción del usuario, un poco más arriba del 90 por ciento. Está muy conforme en términos de recolección de frecuencias y horarios que se le están presentando. Yo siento que las personas se van acostumbrando, en este caso, en donde tenemos recolección terciada, van teniendo hábitos en cuanto al resguardo de sus residuos, la forma conveniente de tenerlos. Y esto ha hecho que los resultados que nosotros tenemos en las encuestas son satisfactorios. Sin embargo, sí es deseable poder tener algunas zonas con frecuencia diaria, como lo tenemos en todo el norte de la ciudad, con uno de los contratistas, con uno de los concesionarios, nosotros tenemos frecuencia diaria, en los otros dos grandes sectores lo tenemos terciado. Hemos comentado, en el caso de los terciados, con la empresa, cuando tenemos zonas que requieran recolección diaria, y hemos negociado que así se haga, como es el caso de la parte norte, de la zona centro de la ciudad, en donde nosotros tenemos una frecuencia diaria, y es con la misma empresa que tenemos terciado. Estamos haciendo consideraciones para incrementar, en algunas otras zonas, de gran generación de residuos, el poderlo hacer diario. Bueno, mencionabas algo hace rato, los camiones compactadores. ¿Qué hay quienes piensan o pensamos que, bueno, que mientras no se dé la separación de basura, esto puede ser un problema, estar compactando lo orgánico con lo inorgánico, y llegar al relleno y seguir enterrando toda la basura? ¿Para cuándo podría León ya tener un sistema de separación de basura? Actualmente nosotros tenemos programas piloto que estamos llevando a cabo. El primero de ellos lo arrancamos con 14 fraccionamientos en la zona norte, cubrimos alrededor de 3.500 viviendas. Arrancamos posteriormente también otro piloto en una parte sur de la ciudad, con 10 fraccionamientos. La suma de los dos pilotos que estamos haciendo en estas dos regiones nos da alrededor de 5.000 viviendas. Esto hace que estemos recolectando inorgánicos un día por semana en estas 5.000 viviendas. La respuesta ha sido muy favorable de la ciudadanía. Nosotros hicimos un acercamiento con ellos, hicimos casa por casa, un face to face, como se le llama, para que nuestros promotores pudieran visitarlos e invitarlos a participar en este programa de separación. La respuesta ha sido muy favorable. En una de las zonas ya tenemos más de dos meses haciéndolo, en la otra es un mes y medio. Las dos van con números muy favorables. Si a esto también lo consideramos en las encuestas, la respuesta que hemos tenido de los ciudadanos, hay un porcentaje muy alto de los ciudadanos que están dispuestos a separar, que están dispuestos a reciclar sus productos, que están dispuestos a entrar a algún programa junto con nosotros de separación. Esto hace que dentro de los proyectos que nosotros tenemos en el CIAP y los proyectos enmarcados en lo que es el programa de gobierno, en cuanto a destinar un día en recolección de inorgánicos, pues le da mucho sentido también a este proyecto trianual. Y la idea es que nosotros podamos en este inter de los tres años poder hacer un día más de recolección de inorgánicos. Que para no confundir mucho a los ciudadanos, una cosa es los cacharros que se hacía los miércoles, había un miércoles que se recolectaban y ahí en ese miércoles de esa recolección era basura que no era basura, por ahí recordarán. Y se recolectaban cacharros y se recolectaban reciclables. Ahorita el propósito es diferenciarlo. Una cosa es el programa que nosotros tenemos de descacharrización y el otro es de recolección de residuos inorgánicos. Vidrio. Exacto. Lo que estamos haciendo con la población en estos pilotos que arrancamos es diferenciarlo y desde origen empezar a separar. Habría que mencionar, que es importante mencionarlo, que la basura o el residuo que nosotros sacamos a las calles en el momento que toca la banqueta o la canastilla es del municipio. En ese momento deja de ser de los ciudadanos la basura. Quiere decir que nosotros con ese residuo bien lo podemos recibir separado o bien lo podemos separar o bien podemos hacer procesos que nos permitan en esa diferenciación generar también ingresos debido a que el costo es cada vez más alto para los municipios. No, y hay mucho dinero en la basura, pero ahorita no se aprovecha. Ahorita el 26% de los hogares lo están entregando a recolectores urbanos que nosotros en nuestros fraccionamientos pues podemos ver todos los días en los triciclos o en las carretillas recolectores que andan pepenando y que andan separando, que nos abren las bolsas. Que ya no están en el relleno. Que ya no están en el relleno porque el título no lo permite y que lo hacen ellos de manera independiente y venden su producto en 300 centros que actualmente están en la ciudad de León. Aunque bueno, aunque dices que están trabajando sobre una propiedad del municipio que ya es la basura. Sí, ellos de alguna manera contribuyen a que el impacto en cuanto a volumen de confinamiento se reduzca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros hemos estado diseñando un gran programa de gestión en todo un modelo conceptual que hemos ido enriqueciendo para que nosotros podamos tener no las acciones cotidianas que hemos venido teniendo y que ya bien hace el SEAP, ¿no? Como es el barrido, las cuadrillas, la atención de las zonas rurales, rutas comerciales y rutas especiales. Esto ya lo venimos haciendo. Pero si esto no lo estamos enmarcando en un modelo de gestión que nos permita pensar a largo plazo, porque sería incongruente que nosotros tengamos una recolección a 18 años más y 14 años más el confinamiento si nosotros no vamos de la mano con programas también de una proyección multianual que nos permita generar una nueva cultura de separación. Si nosotros logramos en las escuelas, en los comercios, en las casas de habitación, generar esta cultura de separación, pues nos estaríamos acercando a lo que muchos países tienen, que son porcentajes muy bajos de confinamiento. Los modelos en el mundo que son más destacados pues tienen un 5% de confinamiento porque trabajan también sus residuos orgánicos, que es algo que nosotros no hacemos. Y que nuestro plan que traemos pues va encaminado también a generar programas de composta, de generación a base de los orgánicos, pues de material que pueda servir para abono. Entonces, tenemos un proyecto encima muy grande, tenemos un reto muy importante. El crecimiento de la ciudad en las áreas de servicios, pues nos hace que tengamos que desarrollar nuestras capacidades y nuestra infraestructura. Aparte tienen ustedes una infraestructura propia, SIAP, que también realiza labor de recolección. Es correcto. Nosotros tenemos cuadrillas que trabajamos en la recolección también. Una parte importante que para nosotros también genera un recurso importante, es la parte de la atención a los comercios. Sabemos que León tiene esa característica. En León se cobra la recolección. En muchos municipios de la República Mexicana la recolección pasa, el servicio de recolección y se lo lleva. Nosotros no, está reglamentado y nosotros en nuestro municipio la recolección industrial, comercial y de servicios se cobra. Y es obligación tenerla, ya sea que la quieran contratar con el sistema integral de aseo público o con algún particular. Lo pueden hacer, pero es obligatorio y se hace el cobro. Entonces, para nosotros es un ingreso importante el que tenemos con nuestras cuadrillas que se dedican a recolectar los residuos de restaurantes, hoteles y algunos de los comercios. Entonces, cubrimos un porcentaje muy bajo a la cantidad que se genera en una ciudad como León. Muy bien. ¿Cómo está la situación legal de la Constitución? ¿Ustedes aspiran o tienen algún tipo de inquietud en el sentido de que pudiese mejorar las condiciones derivadas de estos procesos legales o ya están resignados a seguir? Nosotros tenemos dos procesos ahorita que se les está dando seguimiento en el municipio. Uno es el que se da por el acuerdo generado por el acuerdo de ayuntamiento. Recordemos que a fines del 2015 el ayuntamiento hace un acuerdo en el sentido de no pagar más allá de un 5% de incremento en el caso de la empresa recolector. Por la famosa indexación a tipo de cambio. El título concesión que se firma con Red Recolector tiene una fórmula de actualización del precio con un factor del tipo de cambio y que incide en que debido al tipo de cambio que tenemos ahorita el incremento se vaya casi al 11%. El acuerdo de ayuntamiento que se da a fines del año pasado es el que le pone un tope de no más del 5% para el pago y como el pago lo hacemos por tonelada estamos hablando de un pago de 422 pesos que es el que actualmente se paga y es el que el juez en este fallo que se acaba de dar hace unos días del Tribunal de lo Contencioso el juez falla a favor del municipio para darle la consistencia, la solvencia y la firmeza al acuerdo que el ayuntamiento toma de no pagar más allá de 422 pesos la tonelada. Pero se inconformó la empresa, por otra parte. La empresa tiene todavía, pues tiene a salvo sus derechos, ellos pueden poner un recurso de inconformidad, tienen 15 días hábiles para hacerlo, no se ha presentado. Yo he platicado con representantes de la empresa atendiendo y dándole seguimiento al caso y solicitándoles que se retire ya cualquier procedimiento futuro y que nosotros podamos dejar el acuerdo de ayuntamiento vigente en los términos y como se dio a fines del 2015. Para esta administración, ¿cómo evoluciona el tema de la basura en León? Por ejemplo, estos planes piloto podrían crecer, podríamos hablar de que se podría llegar a un buen porcentaje. Nosotros tenemos un propósito de poder tener un centro de acopio y poder participar de manera directa en él. El que ahorita nosotros tenemos en las instalaciones mismas del SEAP, que tenemos la superficie para poderlo hacer, pues es un piloto el que nosotros estamos haciendo y estamos separando. La separación del programa piloto que se está dando en los fraccionamientos, que comenté inicialmente, todo ese residuo va a los patios del SEAP y nosotros ahí volvemos a hacer una separación de PET, cartón, aluminio y vidrio. Este centro de separación que nosotros piloto tenemos en el SEAP, lo hemos ido incrementando y lo vamos a seguir incrementando, sumando un mayor número de colonias, sumando un mayor número de viviendas y de comercios para que nosotros podamos hacer esta separación y confinar únicamente la parte orgánica. Y todo lo inorgánico nosotros dejarlo inicialmente ahorita en el SEAP, en este centro de separación, pero la idea es que posteriormente nosotros podamos aspirar a tener un centro de separación mucho mayor, que nos permita generar un mayor tonelaje. En otro lugar. En otro lugar, porque las instalaciones no serían suficientes. Bueno, y hay algo de subsidio para el tema de la limpia de la ciudad, no sería malo, ¿no? La relación con las empresas, con Red Recolector y con GISA, ¿es buena independientemente de estos litigios? Sí, nosotros tenemos cada mes, nosotros nos sentamos cada mes con los representantes de las dos compañías y analizamos las partes administrativas, técnicas, las jurídicas, las cuestiones del equipamiento, las condiciones de los accesos al relleno sanitario, lo que se va presentando con las observaciones que nosotros hacemos, porque nuestros inspectores trabajan inspeccionando la ciudad, no solamente en términos de vigilar si el ciudadano está haciendo correctamente y correspondiendo con los horarios y las frecuencias, si el comercio también lo está haciendo. Nosotros también lo hacemos para las empresas concesionarias. Nosotros revisamos que los camiones tengan el equipamiento, de acuerdo al título concesión, el número de personas, las condiciones de seguridad que tienen que guardar para salvaguardar la seguridad misma de los operarios y de las personas que andan recolectando, la capacitación que se les da, los seguros que cubren también y nuestros inspectores hacen la labor también de inspeccionar tanto en la parte administrativa como en la operación misma. Entonces, somos muy vigilantes de que se cumplan los términos de acuerdos que vienen plasmados en el título concesión y hay una disposición muy buena de las empresas para poder estar mejorando las observaciones que muchas de ellas, hay que decirlo, no solamente es porque lo detectan nuestros inspectores, es porque hay denuncias ciudadanas, hay llamadas, hay presencia que llegan a nuestros mostradores a hacernos comentarios o denuncias o lo hacen también por redes sociales o por los medios mismos de comunicación. Nuestra obligación es darle seguimiento y en el caso que proceda, pues sancionar a las empresas económicamente para resarcir el daño que pueden estar causando. Muy bien, Roberto. Nos quedamos con un panorama. ¿Qué va a informar el alcalde de este tema de la basura en unos días más? Yo estoy, bueno, hemos preparado ya información en cuanto a los programas piloto que estamos haciendo, que son cosas diferentes a lo que se estaba viniendo haciendo en el pasado. Nosotros tenemos que informar ya el volumen que estamos nosotros separando, es un volumen que ya nos está confinando. Pero con ese buen comportamiento se podría reproducir muy rápido en otras partes, ¿no? Sí, aquí lo que sucede es que nosotros tenemos un crecimiento importante en la ciudad, como ya lo comenté anteriormente. Este crecimiento nos hace que nosotros tengamos que intensificar mucho más la cobertura, porque en términos de generación de residuos, o sea, cada día, cada mes, está incrementándose mucho más, aún con las medidas que nosotros estamos tomando en cuanto a la separación, aún con las medidas que se tienen y que no dependen totalmente de nosotros, que es con los recolectores urbanos, pues la generación de residuos va incrementándose en la ciudad de León y nosotros tenemos que estar muy atentos a que nuestros programas tienen que ser de mayor cobertura, tienen que ser más ambiciosos. No nos podemos quedar en una prueba piloto. Nosotros tenemos que ya llegar a algún momento, es deseable que sea ya a la brevedad, de que podamos tener un día de recolección de inorgánicos en la totalidad de la ciudad, incluyendo las zonas rurales. Y cooperando con ellos los concesionarios, tendría que ser. Es una fórmula que también nosotros tenemos que explorar, porque los términos del título concesión los excluyen a ellos, tanto a los que recolectan como a los que confinan, de poder llevar a cabo algún modelo de separación. Sin embargo, nosotros tenemos que encontrar aliados con ellos de cómo poderlo hacer. El primer caso que yo comenté de la prueba piloto que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo con un concesionario. La empresa GISA está colaborando con nosotros para poder tener este día único a la semana de recolección de inorgánicos. y ellos se prestaron de la mejor manera para que nosotros pudiéramos incrementar esta cobertura y no quedarnos solamente en la prueba piloto. Hay disposición de los concesionarios. Muchas gracias, Roberto. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. El director del Sistema Integral de Sero Público de León, el ingeniero Roberto Centeno. Vamos a una pausa.